El fantasma errante Y bueno, yo estaba en el turno de la noche de seguridad, yo estaba en la caseta, pero ese día me tocó estar en recepción, a un lado del auditor Y resulta que pues una familia se quejó, habló por teléfono a recepción, se estaba quejando que porque en el baño se oía que alguien estaba chapoteando, ¿cómo se llama? En la tina Y pues no había nadie, obviamente, y luego sin agua, y los niños estaban muy nerviosos y bueno, ya los quemaron la habitación Esa misma madrugada llegó un grupo grande y esa habitación, pues igual, una camarista, como era, no recuerdo qué puente era Había camaristas todavía en turno y la hicieron, dos, tres detallitos y otra vez la pusieron a disposición, ¿no? A la venta Y pues igual en la madrugada también, las personas que se quedaron en esa habitación, igual se quejaron que se oía ruidos en el baño, que chapoteaba muy fuerte y todo Y pues nadie estaba en el baño Bueno, ya este, yo le dije a, ¿cómo se llama? al auditor, ¿no? Pues que qué onda, qué estaba pasando, que había una fuga, qué onda Y ya me contó que en esa habitación, no recuerdo el número, había pasado un, algo muy fuerte Entró una persona, un señor, con otro chavo Entraron a cotorrear, estuvieron ahí conviviendo y todo Y pues el chavo al día siguiente salió solo Salió con las, con maletas y todo Y acaba de mencionar que el señor este conoció al chavo en un antro Bueno, y, y te digo, salió el chavo este con sus cosas, con las cosas del señor Y al, y al día siguiente, bueno, en la tarde entró la, la camarista Y resulta que encontró al, al, al señor este, la persona este muerto en la tina No Ahogado, lo había, lo había asfixiado, lo había ahogado Y me comentó el auditor que, que, pues repetía Todas las noches repetía el, 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 ¿cómo se llama? el hecho, el suceso Esta persona, bataleaba, batalló, dio, dio, dio guerra, el señor Y, pues bueno, eso, la, la, el, el eco se quedó en esa habitación Y no la daban, no la daban a la venta Pero, cuando era temporada, sí, cruzaban los dedos para que no pasara nada Pero, lamentablemente, cada vez que lo ocupaban Hacían, este, pasaba eso Bueno, espero les haya gustado el relato y estamos en contacto Juan, ¿desde dónde nos llamas? De Dallas, Texas Órale, Juan, qué excelente noticia nos das ¿Qué nos vas a platicar? Oh, quiero hacer una, una pregunta Ustedes que saben más de esto, ¿verdad? Ajá Yo donde vivo Sí He llegado dos, tres veces noches Y yo, cuando voy pasando, oigo como un chiflido en la cocina Y una vez volqué y vi a alguien parado Y yo no le puse atención, ¿verdad? Pensé que era mi hermana Porque acaba de nacer mi sobrinita Dijo, a lo mejor se levantó en la madrugada a hacer un biberón o algo Ajá Y yo al siguiente día le pregunté Y dijo que, pues, ya no había salido Que ella tenía la leche en el cuarto, el agua tibia, todo eso Sí ¿Usted qué crees que haya sido eso? ¿Me pongo una explicación? ¿Sólo te ha pasado una vez? Fueron varias veces, pero esa vez sí la vi más como la sombra, la vi más como azuleta Sí la vi completa Ajá Pero varias veces se ha pasado y presiento que alguien me ve ahí Y he ido chiflidos Pero esa vez sí volteé y vi la chileta parada en la cocina ¿Tú crees, amigo, que estaba tratando de llamar tu atención para que la vieras? Yo digo que a lo mejor sí, porque me he chiflado varias veces Que yo digo a la madrugada O trabajo ya en la tarde, yo como la una A veces tres de la mañana, a veces cuatro Y dos, tres veces me ha tocado que me chiflan Y esa vez no sé por qué volteé Y vi la azuleta Pero como no le puse mucha atención Ok Pues fíjate que si se trata de una energía del bajo astral Seguramente lo que está tratando de hacer es llamar tu atención Tú dirás, bueno, ¿y para qué me quiere llamar la atención? Pues simplemente para generar miedo Acuérdate que estos seres se alimentan de nuestros miedos Se alimentan de nuestra energía Y algo que les da muchísimo poder es precisamente la sensación de miedo Porque uno sin querer lo emana Pocas personas son las que controlan ese miedo Y lo saben dominar a la perfección Entonces yo creo que una reacción natural del cuerpo y de uno mismo Es precisamente sentir miedo hasta que tu cabeza empieza a carburar Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? ¿Si me pongo a rezar? ¿Si prendo una veladora? No lo sé, ¿verdad? Ya depende de cada quien Pero cuando esto llega a ocurrir Sí es algo que estás tratando de llamar nuestra atención Sí, porque hace una semana falleció mi mamá Pero yo dije, no creo que haya sido ella Porque pues toda estaba viva como yo vi eso Ajá No, no creo Pero yo le platicé a mi hermana Y mi hermana anda con miedo No quiere salir a la cocina de la noche Es que pues yo me estoy diciendo lo que vida Si te pasa lo mismo no tengas miedo Efectivamente, porque ya sabes que aquí hemos comentado Que el miedo es el alimento de estas entidades Entonces, en cuanto más miedo tenga ella Pues más puede sufrir alguna situación Porque estos seres se empoderan Y porque otra historia Pues le pasó a la esposa de una prima Y fue el día que falleció mi mamá ¿Qué pasó? Y fíjate, y ella no sabía que había fallecido mi mamá Dice que, dice, en sueños No sé si estaba despierta o estaba dormida Pero yo vi a mi tía Elba Hacia mi mamá Sentada en la cama Y que me decía que no Que no era posible que se había ido La muchacha, la muchacha nos compó Hacernos creer que son familiares que ya fallecieron ¿Para qué? Para que nosotros tengamos confianza Y entonces digamos, bueno, pues si es mi mamá Mi tía, mi abuelita ¿Qué me puede hacer? Sin embargo, no estoy tan segura Que hubiera sido realmente tu mamá Yo lo que siempre he dicho Yo le dije a la muchacha Le digo, a lo mejor Fue un sueño A lo mejor no es cierto Pero dice, pero yo lo recuerdo Yo le dije, yo vi muy bien eso Y le dije, ok Le dije, pues Como yo no tengo miedo a esas cosas Ella dijo, está bien Pero mi hermana Son las que se quedaron con miedo Y no quieran dormir en la casa de mi abuelita Donde falleció mi mamá Como que ella le sentó el pánico Claro Y es lo que me ha dicho Es lo que me ha dicho mi hermana Háblales y diles qué significa eso Dice, porque pues Tuviste ese ser en la casa Y nosotros Pues platicaron en México Le ha pedido mi mamá Un día voy a contar A ver qué me pueden decir O Explicación me da Sobre todo eso Sí, claro Pues yo te recomiendo Mi estimado Juan Que les digas a tus hermanas Y a toda la gente De ahí de tu casa Que se espanta Que les digas que Seguramente tu mami Está con Dios No tiene nada que hacer aquí Si ya su momento fue de partir Solamente que algo le preocupara demasiado ¿Tú crees que tenga alguna preocupación Por alguien o por algo? A mi pueblo Donde falleció ella Siempre a toda la gente Nos miraba a nosotros Nos decía ¿Usted es un hijo de Elba? Y le dijimos Sí Pero dice Es que su mamá Lo que siempre quiso verlos juntos A los seis Es que a los seis Nos queríamos Diferente parte Y el sueño de ella Era vernos a los seis juntos Y cuando falleció Los reunimos los seis Y toda la gente decía Siempre hablaba de ustedes Que los quería ver juntos 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 Nunca los pudo ver Y dice Fíjate qué forma Pudo verlos Cuando ya está Ya con Dios Y a lo mejor Dice una prima Y a lo mejor Si quiere manifestar Con alguien de ustedes A lo mejor con la más grande Porque la más grande Es la que tiene más miedo Hay que dar un mensaje O no sé Pues esperemos que no amigo Esperemos que Digo Porque así pienso yo Si fuera mi caso Yo desearía Que mi mami Estuviera ya Con el señor Y que Ya no venga Para Para que haga En este mundo En donde tanto sufrimos Tanto estrés Tanto odio Tantas cosas terribles Que ocurren Para qué Si ya Están en un paso Más avanzado ¿No? Yo le digo A mi hermana Le digo Pues Yo no quiero En esas cosas Pero Pero si tiene miedo Le digo A lo mejor Si te quiere visitar Es para visitar Pues nunca nos vio Juntos en 18 años A nunca Le digo A lo mejor Tiene un mensaje Está feliz O a lo mejor Ella A lo mejor Es otro Fantasmilla Que anda haciendo Unas bromas Ahí o algo Si eso es probable Eso es probable Yo me inclino Más por esa De que Sea Un fantasma Que está tratando De engañarlos Para generar incertidumbre Y vaya que lo ha logrado Si Fíjate Un día Llegué en la noche Y esa vez Que oí el chiflito En la cocina Y iba pasando Tengo que pasar Para la cocina A un pasillo Y al lado derecho Está mi hermana En el cuarto Y al lado izquierdo Está el de mis sobrinos Y en el medio Es el mío Y yo cuando Me llegué Me quise cambiar Para meter a bañar Me quité la ropa La del trabajo Me quité a meter a bañar Abajo de la puerta Vi que alguien pasó Yo dije A lo mejor Fue mi sobrinito Que fue a la cocina Agarrar una botella de agua Porque a veces En la noche se levantan Y yo me sumé A su cuarto Y estaban dormidos Y yo más me quedaba Como que No sé Como que No me da miedo Pero como que Me acaba de onda Y luego Cuando estaba bañándome Me tocaban la puerta Y yo Yo me quedé por dentro Y dije Pues Es mi baño normal Mi sobrinito Se mete en el baño De su mamá Dije No sé Pero nunca me ha dado miedo A lo mejor Pasó a mi sobrinito Le tocó Para que me callara Ya la noche La regadera Recio y todo Pero son muchas cosas Que nos han pasado ahí A mí Y a mi hermana también Eso es Oye amigo Pues mira Ya estamos a punto De terminar la emisión De hoy Me va a gustar mucho Que más adelante Nos sigas platicando Estas historias Estas anécdotas Que les han ocurrido ¿No amigo? Ok Si Les voy a hablar A ver si La semana que viene Tengo una historia De un abuelito Él era artesano Y Y él tenía que pasar De su casa Al trabajo Tiene que irse por toda la vía Como 25 minutos caminando Y Le voy a contar una historia Que le pasó ahí Órale Me parece genial amigo Pues que tengas Excelente noche Igualmente Nacho Un saludo para todos Los Pelomaníacos Como le dicen ustedes Si señor Claro que si Con todo gusto De tu parte Juan Desde Dallas Texas Buenas noches Mi nombre es Israel Soy de Veracruz Y yo les quiero compartir Una anécdota Que me pasó Hace poco menos De un año Yo me encontraba rentando Un cuarto pequeño Este En un patio de vecindad Que estaba Pues solitario Yo era el único Habitante De ese cuarto De esa cuartería Y en una ocasión Recuerdo que Llegué de trabajar Y bueno Me puse a hacer Mis labores Me puse A lavar Y bueno Terminé Y me metí al cuarto Metí la lavadora Y me puse a barrer Dentro de la habitación Estaba yo barriendo Y bueno De repente Escuché Que de la entrada De la De la vecindad Se acercaba Como un chancleteo Como cuando una persona De tamaño pequeño Como de un niño Y digo Por la fuerza Del chancleteo Intuí que era Una persona Como de un niño Este se acercaba El chancleteo Se acercaba A la A la entrada O a la puerta Donde Donde yo estaba habitando Y bueno No le tomé tanta atención Porque Esa cuartería Esa vecindad Pues no tenía Una reja O un portón En la entrada Cualquiera podía entrar Incluso hasta los vendedores Entonces recuerdo Que ese chancleteo Escuché como se acercaba Y yo pensé A ser algún vendedor O algún Niño De vecino De por la casa Y bueno Yo seguí barriendo En el interior Del cuarto Y de repente Me llamó la atención Que justo A mis espaldas Que se encontraba La puerta Abierta por cierto Se detuvo El chancleteo Y ya no continuó Y entonces Sentí un escalofrío Y me volteé Y no había nadie Me salí A ver Si efectivamente No había alguien Ahí cerca Y cuál fue mi sorpresa Que Que no No había nadie Entonces me dio Un escalofrío Pero bueno Eso fue En una ocasión A la semana siguiente Aproximadamente De igual manera Llegué De trabajar Y en esta ocasión Este Pues yo llegué Directo a acostarme Me dolía mucho La espalda El cansancio De todo el día De trabajar Llegué a acostarme Y bueno Me acosté De forma transversal En lugar de acostarme A lo largo de la cama Me atravesé Y me quedaban Colgando los pies De frente A la puerta Y de igual manera Eran alrededor De las seis de la tarde Y ya empezaba A oscurecer Ligeramente Y le digo Me quedé acostado Con los pies Colgando Frente a la puerta Y no sé Sentí como Una presencia Como que me observaban Y levanto Me reincorporo Tantito Levanto la cabeza Y observo Como una figura Femenina De una niña Que se asomó Que era Medio segundo Un segundo De piel Muy morena Y en cuanto Me levanté Y percibió Que la vi Se hizo hacia atrás Yo de inmediato Ahora sí Que en automático Me reincorporo Y salgo A la puerta A asomarme Al patio Quiero señalar Que de la puerta Del cuarto En donde yo estaba A la entrada De la vecindad Son aproximadamente 14 metros 15 metros De distancia Como para un niño De esa edad O estatura Recorrer esos 14, 15 metros En menos de un segundo Que fue lo que yo Me demoré casi En llegar a la puerta Pues no era Tan sencillo de hacer El caso es que salí Y no había nadie Y entonces Nuevamente Casi a la misma hora Coincidió que fue La semana O sea exactamente El mismo día En sábado Y bueno Y luego ya para terminar Por las noches Casualmente En esos mismos días Escuchaba como que Rebotaban canicas En la parte De la azotea Por las noches Casi a la misma hora Y ya para rematar Continuamente Estuve casi como un mes Levantándome A las 3 33 3 34 3 30 3 32 Casi todas las noches Me despertaba A esa misma hora Y bueno Esa es la La anécdota Que yo quería compartir Con todos ustedes Y que nos quieres compartir Uff Varias Varias historias Tengo para contarles Hace mucho tiempo He tenido ganas Había Quería recordar una Que fue la La primera En este caso Le recuerdo Es de cuando yo era pequeño De hecho Fue el año 2001 Más o menos En una noche De Halloween En que Yo fui a Jugar O sea Salimos a Buscar dulces En el departamento Donde vivía Mi madrina En este caso Y bueno Estábamos pasando Por las diferentes Torres Este edificio Tiene alrededor De 5 torres Y recuerdo Que cuando Fuimos por la Torre de la Entrada principal Sigo a un grupo De niñas Me dicen Me invitan A jugar Me dicen ¿Quieres jugar Alpillarse? Y bueno Yo la seguí Y después Me dicen ya Nos vamos a esconder Detrás de 3 puertos Y tú Vas a ver Si nos vas a encontrar Cuando Cuando vuelvas O sea Cuando Continúe el juego En este caso Si Y sucede Que cuando Me doy Me doy la vuelta Para buscarla Las 3 puertas Estaban vacías Y no había Otra puerta Para poder salir Ok Que raro ¿Cómo? Entonces ¿Desaparecieron? Amigo? Yo no Habla No No lo entendí En ese momento Ajá Pero recuerdo Muy bien Que Tenían la piel Demasiado Blanca Y estaban frías Porque de hecho A una A una Lo arrocé Sin querer Y lo recuerdo Sentir mucho frío Sí Y bueno En ese momento No entendí Bien lo que pasó Pregunté En los departamentos Que estaban cerca Y no había Ninguna niña En esa torre De hecho Y después Pasando el tiempo Hice un juego Porque resulta Que este edificio Está al frente De un hospital El hospital clínico De la universidad De Chile Allá en la comuna De independencia Y atrás Está la morgue Sí Ah ok Entonces Hice el juego Dije Me tocó Pero me di cuenta Muchos años después No me di Y en ese momento Yo pensé Que fue Que me habían jugado Una broma Pero después Comprendí Que no Que no era normal Ajá Sí claro ¿Cómo va a ser normal? Claro De hecho Eso no me pasó En esa zona Que es el barrio Independencia Que en Chile Es un barrio Bien Antiguo En este caso Asociado mucho Bueno A la época De la independencia A la época colonial Sí Asociado mucho A las iglesias De hecho En esa avenida Hay bastantes templos Y otra experiencia La tuve En la misma calle Pero en el departamento De mi papá En este caso En que una noche Estábamos Bueno Durmiendo Yo me levanto Como a eso De las 12 de la noche Sí Y veo a una niña Al medio del Del departamento Me saluda con la mano Pero tenía Vestida época De ropa De otra época No No tenía Un vestido O sea No sé Un vestido normal Se notaba Se notaba Que era De la época 1900 Más o menos Yo me acuerdo Que no me transmitía Temor En este caso Porque me ha tocado Cuando he pasado A veces por lugares Que sientes Una vibración negativa O sea Sientes una carga Te sientes incómodo Y en este momento Ella no me transmitía Eso Y Bueno Simplemente Fue un saludo Salí Después le dije A mi madre Mamá Mamá Oye Vi algo raro En el departamento No me creyeron En este momento Pero Después Mi papá Se quedó Una noche O sea Salió Un tiempo Fuera de Chile Y el departamento Quedó solo Y los vecinos Que vivían Abajo Decían que se sentían Pasos De niños Corriendo arriba Cuando el departamento Estaba vacío Pero no se enteraron Si ahí había fallecido Alguien Detrás había una iglesia Estaba la iglesia De los carmelitos Detrás del edificio Y se dice Que eso Hace mucho tiempo Estuvo Fue un cementerio Ah Ok Ahí tiene La posibilidad ¿No? De la liga Con esta aparición Puede ser Puede ser Nunca lo Hemos Nunca lo he podido Descartar Ahí ha Pasado de todo En este sentido En este departamento Siempre había Siempre Pasaron cosas Extrañas En este edificio En particular Pero ¿A qué se podría Deber Toda esta manifestación Amigo? Tú ya lo dices Con mucha naturalidad Así como que Bien acostumbrado Sin embargo Debe tener algún origen O debe tener algún motivo Por el que Se están dando Estas manifestaciones Te decía yo Que si no había Algo O sea Entiendo que Pues estaba la iglesia Los nichos Tal vez Bueno Tantas cosas Que pudiéramos Nosotros atribuir Pero No por Esa razón Debe haber Manifestaciones Necesariamente Tal vez Digo tal vez Porque yo no estuve ahí Y no me sé bien La historia Pero tal vez Algo lo detonaba No sé si Hacían invocaciones No sé si tal vez Personas que vivieron Antes en ese sitio O en las cercanías Hacían rituales Pudiera ser Porque también Son lugares Que son buscados Con mucha frecuencia Por la energía Que emanan Podría ser En este caso Hay un factor Que Está presente Que está al lado Del río Mapocho En este caso Ok Y en el río Mapocho Bueno Durante la época De la dictadura militar Se cometieron Bastantes Bastantes crímenes En esta zona Ah Si Entonces bueno Para Acá a nivel Bueno en Chile Si Hay algunas Hay algunas Malas vibras Algunos malos recuerdos Relacionados Con Bueno Esa época Que vivimos como país Si Si Y de hecho Puede ser Que como el río Está cerca Está cerca De la iglesia Estamos cerca Aquí del De la zona histórica De Santiago O sea De la parte más antigua Si Probablemente haya tenido Otros usos Ahí enfrente Ahí enfrente De hecho Lo voy a agregar Este edificio Se encontraba Frente a una Antigua congregación De monjas Que el edificio De hecho De dicha congregación Todavía está Si Ahora Ahora claro Que es para Uso de De personas Ajá Quería En todo esto En todo caso Lo que yo Lo Lo que yo He extraído De esto Si Como persona No soy muy creyente En sí De las religiones De hecho Hubo un momento En que Llegué a dejar De creer en Dios Ajá Pero Me pasó Una experiencia Con una persona De la que yo Quería mucho Si Que nos veíamos Bueno una vez al año Pero siempre estábamos En contacto Y cuando Y nos veíamos Y no sé Nos juntábamos Una semana completa Dos semanas completas Cuando estábamos En Cuando yo viajaba En este caso A verla Y ella falleció De un cáncer En el año Dos mil diez Yo recuerdo Que esta noche Tuve Una Especie de Viaje astral Si En el cual Yo no podía Controlar mis movimientos De hecho Era como que Ella me hubiera tomado Y me hubiera Teletransportado Hasta allá Y me transmite El mensaje De que Se estaba despidiendo De que Le avisara A su familia Que ella estaba Mejor ahora Porque estaba Sufriendo acá en vida Y recuerdo Que ella me dijo Que tuviera mucho cuidado Porque dentro De dos semanas Iba Iba a ver Iba a ver Iba a sentir Una vibración Y que tenía Que escapar De este lugar Literalmente Me lo dijo así Me dio algunos datos Y me dijo Que dentro De tres semanas Algo muy fuerte Iba a pasar Y que no solo Nos iba a impactar A nosotros Sino que iba a ser Algo Algo bastante Algo grande Algo general Y nosotros fuimos En ese verano Al sur En este caso A ver a mi mamá A mi mamá Real Y recuerdo Y recuerdo que yo Jugando fútbol Me lesionó Me lesionó Una mano Y empiezo A insistirle A mi abuela En este caso Que es con quien vivo Le digo Mamá 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 Vámonos Vámonos a Santiago Regresemos a la casa Hace clic Este sueño Que me empieza A decir Algo va a pasar Regresamos Y era La noche Del 25 de febrero Pasaba una noche Y al siguiente día Fue el terremoto Y la casa Donde estábamos Se vino abajo O sea amigo Que afortunadamente Tuviste esa Pues ese deseo Esa necesidad De regresar a casa Y Si no hubiera sido así Tal vez Ustedes ya no estarían aquí Exactamente Wow Si tuviste una premonición Esta noche Fue bastante Bueno Bastante desagradable Y La localidad Donde estábamos Estuvo Aislada Durante por lo menos Una semana Si Y ese Y esa experiencia A mi me hizo Reflexionar Y me invitó a decir A lo mejor No crees en la religión Pero esto no tiene Explicación científica Ajá Existe algo más Si Hay algo que es superior Claro Claro Una energía Un ser En este caso Si De hecho Toda esta experiencia Me devolvieron un poco La confianza De decir Existe Dios A lo mejor A lo mejor No es como Como lo has visto La Biblia Pero existe No lo puedes Descartar Eso es Interesante pensamiento Amigo Porque Pues si Definitivamente Este mundo Es tan maravilloso Es tan maravilloso Bueno Por lo menos A mi Se me hace tan complicado Pensar Que se generó Tal como es De pura casualidad De un chispazo No sé Como que yo siento Que si hay Un creador Un ser divino Que hizo todo esto De una forma Tan perfecta Que mira Aquí estamos Tú y yo Platicando Por algo Estamos aquí Así es amigo Gerardo Bienvenido Que bueno Que estás con nosotros Porque nos quieres Platicar algo Muy interesante ¿Verdad? Claro Que sí ¿De qué se trata? Mira A mi Yo por lo regular Por lo regular Yo no creo En estas cosas ¿Verdad? Sí Pero da Hay que pensar Porque Mi mamá En paz de chance Ella Duró Duró Mucho No mucho Tiempo Duró Como un mes Más y medio Enferma A pesar de la presión Entonces Lo que pasa Es que La internamos Ya después Este La dieron de alta Pero no la dieron de alta Porque No porque ya Estuviera aliviada Sino porque Nos iban a cobrar Mucho dinero Ahí en la clínica Entonces Iban a La La embodializaron La embodializaron La La ambulancia Iba cada Cada tercer día Iba cada tercer día Se la llevaban La embodializaron Y luego la regresaban A la casa Sí Y aquí duró Luego como Aproximadamente Como unos 22 días Sufría mucho Ella Sufría mucho La doctora La doctora Nos dice Al último Dice ¿Saben qué? Ya déjenla Descansar en paz Ya le hicimos Le preguntamos ¿Cuántos días? Dice No Este es rápido En dos o tres días Ella ya va a descansar Bueno Ya este Nos fuimos ya De acuerdo Los hermanos Pues sí Así quedó Este Yo me voy a mi casa Vivo más o menos Con unos 10 minutos De ahí donde vivía mi papá Sí Y este Diario Pues diario Ahí vamos Veamos a mi mamá Mi mamá ya Pues nada más Sabían los ojos Ya Ya estaba Ya muy mal Sí Este Al transcurso No sé Este De De dos Tres días Este Yo me paro En la madrugada Me paro al baño Este Y Eran que ser Y aproximadamente Como las cinco de la mañana Regreso Allá a la recámara Me acuesto Y de repente Siento un Desafocado No podía ni respirar Entonces como yo Fumo Mucho Le eché la culpa Al cigarro Sí Ya no vuelvo Fue hoy El último Ya que fumo Porque sentí Un Provocado Completamente Sentía que Que no respiraba Este Ya Me pasa Me pasa Este Este rato ¿Verdad? Y me vuelvo a pasar De repente Ya me estaba agarrando El peño de vuelta Y Y vuelvo De vuelta Este A A sentir Esta Más fuerte Más Me levanto Me levanto De la cama Y me voy A la sala Y Ya no Había de Mi Hacer Estaba Desesperado Completamente Yo sentía Que me ahogaba Me faltaba Me faltaba Me faltaba La respiración Pero entonces Presiento algo Volteo Y veo El 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 reloj Eran 6 6 25 De la mañana Y luego Volteo Tenía mi celular Ahí En una mesa Volteo Y veo el celular Y suena El celular Digo Ya Ya No Yo presentí Este Levanto Mi celular Contesto Y era mi sobrina Ella se quedó Con una hija En la casa De mi papá Si Yo Acaba de fallecer Mi abuelita Este Le digo Si Mi hija Si Entonces Le digo Bueno Deja ahorita Me he hecho un baño Y al rostito Ahí nos vemos A ver que Nosotros Ya esperábamos Eso Ya nos lo había Dicho La doctora Este Puelvo el celular Y en eso Me marcan De vuelta Nuevamente Era mi hermano Este Jorge Me atorvió A hija También Si Era mi hermano Jorge Y me dice Este Gerardo Y que ya Falleció Mi mamá Digo Si Carnal Le digo Ya sabía Dice Como que sabía Quien te dijo Dice Yo después Te practico Yo te practico Después Que bueno Ándale Pueblo Y que al rato Ahí nos vemos Ya le digo A mi esposa Le digo Este Ya murió Mi mamá Ya falleció Dijo ¿Qué vas a hacer ahorita? Dice Le digo No Me hagas un baño Y ahorita nos vamos Y dice Bueno En busca Yo me cambio Ándale Ya fuimos Ya la vimos Ya Ya la tenían ahí Ya Ya estaba Ella Ya Entonces Ya la estaban velando No No Acaba de fallecer Acaba de fallecer Ella Ok Este Porque cuando Mi hermano Mi hermano Me habló Era como Las 6.27 Más o menos Ya 6.26 Si Yo me había despertado Yo me había levantado Sofocado Como a las 6.25 De la mañana Algo te despertó Esa Algo Esa conexión Psíquica Pues Posiblemente Yo hasta la fecha Fíjate que Este Veo Este Digo Casualidad Coincidencia No No creo No creo Entonces resulta De que Ya hicimos Todos los preparativos Para el velorio Para el tepelio Si Ya la velamos Este Fuimos Y la sepultamos Pero yo traía En la cabeza Traía yo Esa idea De que Ya había pasado Ya había pasado Entonces Este Al transcurso De los días Nos juntamos Todos los hermanos Ahí en la casa Donde vivían Mi papá Mi sobrina Ahí vive Todavía Y yo te quedo Allí en la casa De ellos Si Entonces Estábamos ahí Y Teníamos la reunión Y le digo A mi A mi sobrina Digo Oye Caro Este Tienes El acta De disfunción De mi mamá Dice Y tío Dijo Enséñamela Enséñamela Por favor Yo quería Yo quería Ver a ver A qué hora Había sido La La muerte De mi mamá Me va enseñando El acta De disfunción Ella falleció A las 6 23 De la mañana 6 23 Y todavía Me quedé Sorprendido Dije Tendría Ella despedirse De mi No sé Que Que Esca Sabía Me quedé Me quedé Yo con Con eso Verdad Porque Decía 6 23 Yo cuando volteo Y veo El reloj Eran 6 25 De la mañana Si Y es lo que Yo me pregunto Digo Coincidencia Casualidad Quien sabe Yo estoy En que En que Ella fue A despedirse De mi Y eso Se los Pratican Todos mis Hermanos Cuando estábamos Ahí reunidos Y A poco Coger a recibir Digo A ti Me pasó Este Pasan Después de eso Pasa un tiempo Este Y mi papá Como ellos Iban a misa Temprano A las 7 De la mañana Y a todos Los que llegábamos Ahí Ya cuando llegaban Ahí Nos invitaban Nos invitaban A la vida Al menudo A almorzar A almorzar A algún lado Si Cuando llegábamos Mi papá Estaba Que estaba Ahí en la casa Y dice Oye Que que bueno Que vinieron Dice Ahorita Nos vamos A ir al menudo A la birria O que es lo que quieren No papá Lo que usted quiera Estar almorzar Este Dice Bueno Me pongo Mis zapatos Este Nos quedamos Ahí en la cocina Mi esposa Y yo Y de repente Yo estaba De espaldas Contra el Ahí donde lavaba Los tratos Mi mamá Mi esposa Aquí estaba De frente Y que oyó Así como Un suspiro Así como Ay Dios Y mi esposa Peló los ojos Y dijo Si oíste Le dije Si Era el suspiro De mi mamá Cuando se ponía A lavar los tratos Estaba haciendo La comida O El almuerzo Dije Y oíste Un suspiro Y le dije Si Sale mi papá De allá Del cuarto Y como ya Arrastraba Muchos sus pies Ya estaba Grande Si Que ahora Que es lo que Trae No sé No Oíste 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 Un suspiro El suspiro De mi De mi mamá Papá Y ya Y ya Por eso Haces tanto Arhuete Yo diario Pratico Con ella Praticamente Ayer Ayer vino En la noche Pero ya Eso ya Hacer otra historia En el otro El otro día Te la cuento Ok Oye Pues nos dejas Bien picados Amigo Bueno Si quieres Le seguimos Si Sí Siguiente A ver Cómo está eso De que Tu mamá Visita Hace esas visitas Con tu papá Y platican Con él Bueno Lo visitaba Porque mi papá Al año Dos meses Te falleció También Oh Si De todos mis hermanos Con el único Que practicaba Era conmigo A pesar de que Pues yo fui La oveja negra De la familia Ah caray ¿Por qué? Fuiste la oveja negra Te portabas muy mal Sí Desde los 15 años Me portaban mucho Muy mal Con ellos no A ellos siempre Les guardé un respeto Lo que me gustó Mi papá Pero de alguien más Este Pues sí Era 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 Los Diosito Mis hermanos Todos muy serios Con estudios Y todo Yo Me fui por el lado izquierdo No me fui por el lado derecho Entonces Resulta de que Mi papá Dice Ayer vino Entonces ya me levanté Y me recargué En la cabecera Se veía una luz Se veían unos bultos Que salían de la luz Entonces yo dije ¿Qué patrón? ¿Qué patrón? ¿Qué? ¿Qué? Entonces dice Y uno de esos bultos Dice Los bultos Dice Caminaban en distintas direcciones Dice Y uno se vino derecho Derecho conmigo Y se sentó Allí en la cama Dice Hasta sentí Que se Se bajó el colchón Ya cuando la vi Dice Yo Doña Pukita Porque mi papá No tenía miedo Él no tenía miedo De nada Que le dijo Yo Doña Pukita Dice ¿Ora qué? ¿Ora qué? ¿Qué te trajo para acá? ¿O qué? Dice No Manuel Dice Me dieron permiso Venir Y Que le dijo mi papá Dice Ay mira Qué bueno Y mi mamá Luego Dice Que le dijo Le dijo Cuídame mucho A este muchacho Porque yo en ese tiempo Yo duré como 13 años Sin tomar Como 13 Y como 13 Casi 14 años Yo cuídame a este muchacho Dice Me va pendiente Sí Cuquita Y ahí va Y se porta ya bien Después de tantos Dolores de cabeza Que nos dio Este Dijo Y ya Ya que estuvieron ahí Practicando Sí Dice Ya me voy Dice Ya Cuquita Dice Sí Ya me voy Dice Y se paró Dice Y empezó a caminar Dice Y había una línea Una línea Entre ellas Yo Dice Y le dije yo a ella Dice Oye Oye No me llevas Y le dijo Mi mamá Le dijo ¿Te quieres ir Manuel? Y que mi papá Y le dijo Sí Ya quiero No me llevas Pero ya pronto 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 Los vamos a apuntar De vuelta Que le dijo Mi papá Uy Entonces ¿Para qué me vuelas? Miren nada más Sí Y que ya Le dijo Pero ya pronto Manuel Dice Ya pronto Dice Ya me voy Dice Porque tenemos que regresar Dice Y así como viste Todos esos puntos Se salieron de aquella luz Regresar Iban regresando Todos los puntos De vuelta hacia la luz Dice Ya Dice Así quedó Dice Eso fue ayer En la noche Yo la verdad La verdad Yo no le creía No le creía Ya Dice Órale Ya vámonos Ya nos fuimos Desayunamos Todo En el transcurso De la semana Vi a uno Que era Era Una persona Del grupo De donde yo estaba Allí en alcohólicos Sí Era mi padrino Era mi guía Entonces Llegó ahí al taller Yo tenía un taller De balconería O de herrería Allí a la vueltecita Llegó ahí conmigo Sí Yo voy a ir a la espera Yo le he padrino Ya Pues yo quería Comentar esto Con alguien Y qué mejor que él Él viene siendo Como un confesor Es que no No Este No divulga Lo que uno Practica Entonces ya empezamos A platicar Le digo Oye padrino Fíjate Qué pasa Mi papá me cuenta Cosas Le digo Que mi mamá Mi mamá ya falleció Y él me cuenta cosas Ok Entonces A ver De verdad me tienes bien picado Con tu historia Estabas platicando Con tu padrino Que es Dices tú Tiene calidad de confesor Tú le puedes platicar Lo que sea Y tú sabes que Está seguro Tu Tu historia No Nadie la va a conocer Más que él Así es Y luego Mira Y luego resulta De que Estuvimos ahí Platicando Ya le estuve Yo comentando De lo que mi papá Me platicaba Sí Que mi mamá Iba a visitarlo Que Todo eso Entonces Él me dice Mira Gerardo Este Eh Tu papá Está preparando Maletas Y yo me sorprendí Dice Cómo Cómo padrino A ver A ver Explícame Explícame bien Que es eso De que está Preparando maletas Dice Mira Yo te lo digo Dice Porque tú estás En un proceso De recuperación Porque eres Alcohólico Dice Y a lo mejor Si te agarra Desprevenido Esa Este Alguna enfermedad De tu papá O que ya Este Le di un ataque O otra cosa Este A lo mejor Vas a optar Por agarrar La bebida Y que después De dos O trece años Viene Ah caray Le digo Entonces Me tratas de decir De que mi papá Ya Se queda poco Y se Desgraciadamente Si Este Y está Preparando Ya sus Malezas Ya para Partir Si yo te voy A decir esto Como vivimos De muchas Experiencias Ahí en el grupo Me empezó A contar Él Que en su Caso De él Fue Pero al revés El que se murió Primero Fue su papá Y luego Fue su mamá Lo mismito Exactamente Lo mismo Que yo le estaba Diciendo a él Él lo vivió Pero con su mamá Con su mamá Viva Su papá Ya falleció A qué cara Ay padrino Pero yo dije Nah viejo Loco No es que yo No quería ¿Cómo? ¿Cómo que Mi papá Se iba a morir? Al otro día Que yo Como siempre Llegaba A visitarlo A él Allá en la casa Yo tenía El tallar De espaldas En una privadita Allá espaldas De ahí De la casa Llego Y ahí estaba Mi padrino Con mi papá A plática Y plática Y plática Dije Ay Dije A ver Si no le dice Que Pues que Yo le Le comenté Algo Y me metí Estuve Platicando Con mi sobrina Dije Oye Ahí está Mi padrino Con mi papá ¿Verdad? Que sí Tío Tienen ya rato Platicando Ay A ver Si no se le sale Decirle Lo que le comenté Ay Pues sabe Porque mi papá Era muy orgulloso Y no Él casi Por lo regular Por lo regular No le gustaba Andar comentando Así O sea Meterte en problemas Entonces Este Cuando Cuando se va Mi padrino Nomás Yo estaba en la cocina Y la cocina Daba hasta la puerta De ahí Del patio Del patio De afuera De la cochera Y nomás me gritó Ay nos vemos Que era Hola Geras Gerardo ¿Qué pasó? Mi hijo Se fue Se me hace que le colgó algo Porque hizo Ay Pues yo quería contarles Algo que me pasó Hace ya mucho tiempo Cuando yo era pequeña Tenía como Once años Diez años Más o menos Mi mamá Pues Siempre ha sido De esas mujeres Luchonas Trabajadoras ¿Verdad? Se iba A trabajar Por semanas Y nos dejaba A mis dos hermanos Menores Y a mí Pues Con alguien Que nos cuidara Estaba encargados Con alguien A veces era En nuestra casa A veces era En la casa De la persona Que nos cuidaba Entonces Esa noche Estábamos Con la hija De la señora Que nos cuidaba Viendo la televisión Mis hermanos Son más pequeños Que yo Mi hermano Ha de haber tenido Como seis añitos Y mi hermana Como tres añitos Estábamos Viendo la tele Los cuatro Con la muchacha Que nos cuidaba Y este De repente Ella me dijo ¿Quieren arroz con leche? Dijo Y pues nosotros Siendo niños Sí, sí Sí queremos Entonces Este Pues Me dijo Ven Vamos Acompáñame La cocina De ellos Estaba Habilitada ¿No? Así con madera Hecha Aparte De la casa La casa De ellos Era de dos pisos Entonces Estábamos Ya Poniendo el agua Con la canela Y todo Para el arroz Con leche Y este Y pues la muchacha Así de la nada Volteó a ver Para arriba ¿No? Ellos tenían Tenían dos Dos perros Una Una hembra Y un macho Y tenían Animalitos Ahí Boñitos Patos Y en el patio Había un espacio En que hicieron Para hacer Una cisterna Y Solo había Un pasillo Que daba Hacia las escaleras Del segundo piso Entonces Pues allá En donde estaba El hoyo De la cisterna Estaba oscuro No había No había Absolutamente Nada De luz Más que la luz De las De las rendijas De la madera Que salía De la cocina Y este Pues ella Volteó a ver Así para arriba Y yo Yo estaba parada En la puerta De la cocina Hacia el cuarto Y del cuarto Hacia la cocina Y yo le dije ¿Qué tienes? Nada Me dijo No, no No me hagas caso Y Le siguió moviendo Al agua Para que hirviera Pasaron Como unos Dos minutos Si no Es Que Que menos Nacho Y Gina Y este Y volteó a ver Otra vez Para arriba Y yo le volví A preguntar ¿Qué tenía? ¿No? Pero En ese momento Pues ya empezó En mí Una sensación De 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 desconfianza ¿No? De que algo estaba pasando De que ella Algo estaba escuchando Sabiendo que no había Nadie Más Ahí arriba Porque solo estábamos Nosotros Cuatro En la casa Este Y me volvió A decir No, no, no No es nada No es nada No me hagas caso No me hagas miedo No pasa nada Y para esto Pues echó la leche Al agua Y dejó caer el arroz Lo tengo muy presente Se los juro Es algo que jamás Se me olvida En la vida Y en ese En ese lapso De que ella Echó la leche Y echó el arroz A la botella Estaba Por hervir Se los juro Se los juro Bajó corriendo La perra Del segundo piso Bajó corriendo Y pues Como les comenté La madera Que tenía rodeada la cocina Pues daba así a las escaleras ¿No? Sí Que fue los típicos Ellos de las De las reglas De madera Se ven los Las patas De la perra Que viene bajando Aullando Llorando Curriendo Y atrásito De ella Se ven unos 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 zapatos negros ¿No? Unos zapatos negros Y yo creo que Un pantalón negro Es un marido No sé No puedo Describirlo Como tal Porque En cuanto Nosotras vimos eso Ella me empujó Así para adentro Vétete Vétete Me dejó Y pa Cerró la puerta Y ella se puso así Recargada en la puerta Como para que no entrara algo ¿Sí? Y Pues Al ver esto Mis hermanitos Pues que estaban pequeñitos Al ver que ella me empujó Y Y se empujó a escuchar Los somatones en la puerta Como que alguien quería entrar Pues comenzaron a llorar Y pues Por ende Yo Los abracé Y les dije Que no pasaba nada Y Pues por lo mismo Yo también Me puse a llorar Y ella nos gritaba Y ella nos gritaba Desde la puerta No, no, no Lloren niños No lloren No pasa nada No tengan miedo No pasa nada No pasa nada Entonces En cuanto Ella nos estaba diciendo esto Abren la puerta De la entrada Recargada en la puerta Le preguntan Que qué fue lo que pasó Y pues Doña Aura Nos abrazó Y nos dijo Que queríamos algo De la tienda Y todo Y para distraernos Nos llevó a la tienda La señora Entonces Este Por cierto Les mando saludos Donde quiera que estén Que Dios los bendiga Fuimos a la tienda Y cuando regresamos Don Mario Pues ya Venía Venía bajando ¿No? Del segundo piso Y Mis hermanitos Pues como estaban Pequenitos Pues Entretuvieron Ahí ¿No? Con los dulces Y todo eso Las abritas Más sin embargo Yo sí me acerqué A Don Mario Y le pregunté Qué Qué fue lo que pasó Qué fue lo que vimos Y él me dijo Que no me asustara Que no me asustara Que no tuviera miedo Porque son cosas Que viven en la casa De ellos ¿Verdad? Y ya Poco a poco Él me fue contando De una vez Que se peleó Con la señora Y se fue a dormir Para ahí arriba Y dice que Él estando durmiendo Sintió Cómo 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 lo acariciaban Así en la pierna Entre sueño Y despierto Pues sintió ¿No? Y se despertó Y dice que Bien clarito Vio cuando Cuando la mano Le rozó Así la pierna Pero Era Era la mano Peluda Válgame La La redundancia ¿No? La redundancia De 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 que estoy hablando Con ustedes La mano peluda Pero son Son cosas Son vivencias Son experiencias Que No cualquiera Las cree Cuando las platicas Hay gente Que sí ¿Verdad? Como Como somos La comunidad Peludomaniaca El Fantasma Errante